Un saludo para nuestros amigos de la octava, bienvenidos al programa Dosis Cultural. En esta oportunidad nos vamos de visita a los laboratorios de la AGETIC en la Ciudad de La Paz para poder conocer sobre la convocatoria de la cuarta versión robóticas, dirigido especialmente para niñas. Acompañeros. Muchas gracias por el espacio, mi nombre es Lucía Cejas, yo soy parte del Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica de la AGETIC. Ahora nosotros estamos promocionando la cuarta versión de robóticas, la cual es una serie de capacitaciones en robótica únicamente para niñas. Entonces, ¿por qué solo para niñas? Porque nosotros queremos reducir una brecha de género que tenemos en el área tecnológica, donde muy pocas mujeres tienen participación en estas áreas. Entonces, bueno, robóticas en esta cuarta versión ha abierto ya sus inscripciones y estarán hasta el 30 de abril. Ustedes las pueden realizar a través de la página de Facebook AGETIC Bolivia Oficial y la edad para inscribirse es de 7 a 18 años. De igual manera tenemos estos afichitos puestos por la ciudad, donde aquí tiene un código QR con el que ustedes igual pueden registrarse. Desde el 2021 hemos empezado con lo que es robóticas y ya hemos trabajado en las tres anteriores versiones y hemos trabajado ya con casi 1.200 niñas, ¿no? Y en esta cuarta versión nosotros queremos ya tener más de 1.000 niñas en una sola versión, pero además lo que es importante de esta cuarta versión es que es abierta a niñas que tengan algún tipo de discapacidad, porque, por ejemplo, para la discapacidad auditiva nosotros vamos a dar las clases en lenguaje de señas. En esta nuestra cuarta versión ya estamos haciendo nuestra versión inclusiva a partir de esta. Nosotros con nuestra lancia en UNICEF, nosotros buscamos, como dije al principio, reducir esta brecha digital de género. Hay un dato interesante que de todas las carreras tecnológicas aquí en Bolivia, dígase electrónica, sistemas, este tipo de carreras que tienen que ver con la tecnología, de todos los estudiantes únicamente el 30% son mujeres. Entonces nosotros queremos motivar desde muy pequeñas a las niñas para que puedan estar dentro de la ciencia, de la tecnología y, bueno, en el área específica que es la robótica. Justo estábamos hace poco haciendo una medición del impacto de nuestro programa y muchas de las niñas que cursaron ya y que están a punto de escoger o que ya han escogido han entrado a carreras como ser electrónica, mecatrónica, sistemas, o les gustaría entrar a estas. De igual manera, no solamente con nuestro curso, ya por el interés, ellas han tratado de complementar con otros cursos porque realmente les ha encantado lo que es estar. Primero tenemos una etapa virtual, donde ahí entran todas las niñas, todas las inscritas. Nosotros tenemos horarios desde muy temprano en la mañana hasta las últimas horas de la tarde para que no haya este choque de horarios. Entonces tenemos muchos horarios abiertos justamente para poder satisfacer a todas las inscritas. Una vez pasada la etapa virtual, las niñas que mejor destaquen presentando un proyecto van a pasar a una etapa presencial. De igual manera, con muchos horarios y con varios paralelos, nosotros tratamos de abastecer a todas las niñas. Y en todo el país nosotros tenemos centros de capacitación, donde es ahí donde realizamos nuestras capacitaciones, brindando todo el material y todo lo necesario. Nosotros en un primer inicio llevamos lo que es electrónica básica. Les enseñamos lo que son las circuiterías, cómo probamos los circuitos, los pequeños componentes que establece un circuito y todo esto. De ahí se les enseña un poco de construcción de un robot, donde ya se construyen prototipos sencillos, con piezas ya diseñadas, que prácticamente son como un rompecabezas, pero que ellas van armando hasta lograr tener una idea de cómo es la construcción de un robot. Para que por último ellas, con todas estas ideas, puedan crear un prototipo por sí mismas, con alguna idea que ellas tengan. Nosotros siempre les decimos que cualquier idea o prototipo o solución que ellas propongan es en base a una necesidad. Entonces, por ejemplo, el año pasado hemos tomado la necesidad del medio ambiente. Muchas de las niñas han hecho prototipos que clasificaban la basura, recogían, reciclaban. Entonces, más o menos es esto lo que se lleva. Se les enseña igual un poquito de programación, que es lo que engloba la robótica. Bueno, yo quiero invitar a todas las niñas de 7 a 18 años que quieran ser parte de nuestro programa Robóticas. Las inscripciones están abiertas, van a ser hasta el 30 de abril. Ustedes pueden encontrar nuestra convocatoria en la página de Facebook, Agetik Bolivia Oficial, o en nuestros pequeños afiches con el logo de Robóticas, donde hay un código QR. Está abierto a todas las niñas. De igual manera, reitero, está abierto para niñas con discapacidad, porque es una versión inclusiva. Entonces, invito a todas y esperamos que puedan ser parte de este lindo programa. La invitación está hecha, amigos, amigas, padres de familia, especialmente que nos están viendo, puedan ser parte de esta gran oportunidad, una actividad a nivel nacional, y puedan inscribirse directamente a la página oficial de Facebook, Agetik Bolivia. Conmigo será hasta otra oportunidad, trayéndoles más información a través de nuestro programa Tosis Cultural, también más entrevistas. Si deseas estar al tanto de lo que pasa en nuestro entorno a nivel nacional e internacional, visita nuestra página web, laoctavapob.com. También están nuestras redes sociales. Conmigo, hasta otra oportunidad.